¡Suscríbete! 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 Topo tercero de Martín, cuarto de Raimundo Niño. Pasando frente a M.I.P. y Ozuya, la marca de los campeones del futuro Rodríguez García. Segunda posición para Persito López. Piloto Ozuya. La selección de Raimundo Orullo al Bombo Ortiz. Pilquando fuertemente por la tercera posición. En esta categoría 6 de los cintos. Y el intento por dentro, pero no cede el gol por ti. Tiene el supercente de 100 puntos para M.I.P. Y el campeón de J.I.P. y el campeón de J.I.P. Romney Ramón García. Despegue el Bombo Ortiz en la recha principal. S.I.P. outracing las piezas del Tauro Turbo. En la recha principal. Cerca a Tuerzo López. Cerca a Tuerzo López por la primera posición. Rodrí Ramón García. El campeón. Coño de lópez. Con la tercera 5. Un campeón de J.I.P. El campeón de J.I.P. Allá. La campeón de J.I.P. Las cuantasitudes. Lento de la recta frente, a la giradoría por el Racing. En la profunda se mantiene la primera posición Roddy Ramón Gaciel-Zuki. Francisco López, mi compadre, segunda posición. Y tercero para el Bumbordi. ¡Gol! Francisco López, segunda posición, Roddy García primero. Tiene mayor frenada profunda a Percio López. Mayor frenada profunda de Percio López. Roddy García y esto le permite acorzar un poco más la distancia. ¡Buenas seguidas! ¡Vamos! Roddy García. ¡Vamos! ¡Tiene Percio por dentro! ¡Cierra un poco más el camino Roddy García. ¡Seuguría! Última vuelta con el puntero, Rodrigo García cruce la cota, Tauro Turbo. Foto de los dominicanos para finalizar la competencia. Última vuelta con el puntero, Tauro Turbo. Tiene la bandera al cuadro. Primera posición, Rodrigo García. Segunda posición, Perse López, tercero.